Últimos minutos de este partido entre Cucuyú y los 14 estamos jugando ya tiempo de descuento 2 a 2, abrió el marcador Ávila para el conjunto de la localidad de San Andrés de Giles Amplió Miguel Brañas cuando se jugaba en los últimos minutos del primer tiempo Hacer Gierti puso el descuento y cuando pasaba más de la mitad de la segunda etapa Se dio el gol de Brian Ramírez para poner el 2 a 2 Se va terminando el encuentro, valiosísimo empate se está llevando hasta este momento El conjunto de nuestra ciudad que ha corrido mucho, que ha jugado con mucho oficio Ante un equipo que jugó muy buen primer tiempo como el de San Andrés de Giles Lo fue remontando, los 14 que tienen muchísimas bajas Que tienen muchísimos jugadores que no han formado parte de la plantilla hoy Caso Tripailán, Caso Vela, Caso Masi Capesani Por citar algunos como Chanqueo también Edu González, 5 bajas importantísimas en el primer equipo Lo fue perdiendo 2 a 0 Lo logró empatar y en esta segunda etapa Aguanta en los últimos minutos el embate de Cucuyú Tiene situaciones vía el contragolpe Gracias a Hacer Gierti Ya hizo los 3 cambios, Hernán Palacios Entró Medina, entró Mauri Martínez Y entró Walter Riquelme La pelota anda por las manos de Chapo y Píndola Que otra vez fue muy importante En este encuentro sacó un par de pelotas muy buenas El primer gol nació de una gran jugada individual De Brian Cosseres Y ahí está el final del encuentro Que marca el árbitro Juan y Bruno Vamos a empezar a buscar la palabra de los protagonistas Lo vas a ver todo en el único medio de Sarmiento Que se llegó hasta Cucuyú Para ver todo este partido Negro, bueno, hacías muchísimo que no jugabas Cumpliste, ¿eh? La verdad que sí, Julio Hacía un montón, hace ya casi un año Que no tocaba una gocha Si bien hago algo particular Pero bueno, estaba parada hace mucho tiempo Y la verdad que me tenía mucho miedo en ese sentido Pero el físico, gracias a Dios, todavía me sigue respondiendo Cada vez que Hernán necesita de vos Bueno, ahí estás vos para responder Sí, la verdad que sí Se le complicó en esta vuelta Así que siempre dando la mano acá al grupo A los muchachos Sumando siempre un poquito de experiencias Uno ya tiene varios años en esto La verdad que cuando me llamó, no lo dudé Y vine y le dio una mano Así que la verdad es bueno Que no salió redondo Gracias, Joaquín Ahí está, Joaquín Alegrini Que jugó un gran partido A este A este cada vez que lo necesitan Aparece Bueno, Brian Metiste un gol que sirve para un empate valiosísimo Que se llevan para Sarmiento Me agarré terrible Partido muy complicado No supeba aprovechar el primer tiempo El viento a favor Pero bueno Nos llevaba un empate Muy valioso Y ahora es lindo recibirlo allá con otra gente Y bueno Ya que estamos Vamos a invitar al pueblo A todo el pueblo de Capital Sarmiento A Alejo De Arrecife Para ir a ver un lindo espectáculo, ¿no? Con muchísimo oficio Lo empataron Los primeros minutos fueron de eso Con mucha dinámica Con los tres de arriba corriendo mucho Y bueno, ustedes Aguantaron eso Lo remontaron desde abajo Con muchísimo oficio Lo juzgaron Sí, la verdad que bueno Sabíamos que era un partido complicado La cancha de ellos Y bueno Sabemos que no estábamos completos Pero bueno Dimos lo mejor todo Sabemos que el primer tiempo fue muy duro Pero en el segundo tiempo Remontamos y supimos Aprovechar la cancha Que también estaba linda Brian, muchísimas gracias Ahí está La palabra de Brian Ramírez También nosotros vamos A seguir buscando La palabra de los protagonistas De este valiosísimo empate Que se lleva El conjunto de nuestra ciudad Después de ir Perdiendo 12 a 0 Se lleva Este valioso empate Ahí lo tenemos A Hernán Palacio También El técnico El conjunto de los 14 Hernán Tuvieron Media hora Al principio Que te vi muy caliente En el entretiempo Como que El equipo Le faltó Altitud O al menos Se encontró Con un equipo Que salió a jugarlo Poniendo En velocidad Los tres delanteros Que son nigerísimos Después Todo el oficio Volcaron adentro de la cancha Y se llevan Un punto valiosísimo Para Sarmiento Buenas tardes Julio Si Como viste vos Todo lo que viste En el primer tiempo Fue todo real Este muy enojado Porque no No hubo actitud Y no me gusta Que entremos relajados Lo inculqué Toda la semana Le estuve diciendo Que no tenemos que estar Relajados en este partido Nos costó 25 minutos Para ordenarnos Perdíamos 2 a 0 Entonces Tengo que entrar Al vestuario Y pegar un par de gritos Para que estos Se activen Porque Pero Son tipos profesionales Estos son tipos Que tienen años Jugando a la pelota No podemos esperar Tanto tiempo Para ubicarnos Y podíamos haber perdido 4 a 0 En esos 25 Entonces bueno Hubo un par de gritos Y nos acomodamos Y gracias a Dios Salió La garra Un poquito De la garra De los 14 Y pudimos Llevarnos Este empate El gol En el primer tiempo Fue fundamental En la gran jugada De Brian Gose La definición De De hacer Bueno Para ponerse en partido Cuando bueno Como vos lo decís El panorama Era bastante negro Si Si Decís que siempre Tenemos Eso distinto Que por ejemplo Brian Le gusta jugar De volante por izquierda Yo lo hago Juego jugar de 3 Y yo salí de la jugada Y yo Con el 2 a 1 Me quedé más tranquilo Internamente tranquilo Pero yo sabía Que mi equipo Puede dar más Y lo va a demostrar En la liga Que puede dar más Entonces No quiero pasar más Esto sobresalto Vamos a trabajar En la semana Para que el equipo No tenga la actitud Que estuvo En los primeros 25 minutos Sino La que terminó jugando Hernán Ahora en la semana Recuperar soldados Que bueno Hubo mucho Que no pudiste contar hoy Y poner lo mejor Para el partido Definitorio En casa Y seguramente Con muchísima gente Si bueno Ahora con Agustín Lesionado Recuperamos a Chanqueo Que es una pieza Fundamental Para el equipo Y bueno En casa va a ser Distinto Con nuestra gente Obviamente Que nos va a venir A apoyar Porque como le dije El otro día No juega Los 14 Si no juega El fútbol De Capitán Sarmiento Y bueno Dios quiera En casa Se nos dé El pasito Que nos falta Para llegar A la gran final Gracias Hernán No, gracias a vos Por acompañarnos Siempre Ahí está La palabra De Hernán Valacio Bueno Nos vamos Cerrando Desde aquí Hemos estado Siguiendo todo el partido Tuvimos muchísimos problemas Para poder comunicarnos Y poderles llevar A la información Al instante Cero señal De teléfono Cero señal De internet Aquí En este Predio De Cucuyú Pero bueno Van a tener Todo el día Para poder Seguir viendo Las distintas Publicaciones 300 personas Más o menos Buen Admitraje De Juan y Bruno Dos a dos Y se define Todo El próximo domingo En el estadio municipal El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo